¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Víctor Hugo Escobar y esto es Trasfondo, que se transmite todos los martes a través de Televín. Así que nosotros comenzamos. ¿Qué vamos a tener en esta emisión? La número 28 de Trasfondo, donde las ideas son las protagonistas y las buenas noticias son noticia. Hoy en Indonimia hablaremos de un municipio nuevo, relativamente, antiguamente llamado Huecapan, hoy llamado Guadalupe Victoria, allá a la entrada de la Sierra Nororiente, en la zona de los valles, cerca ya del volcán Citlaltépetl. Viajaremos allá a platicar de este lugar en Indonimia. En la entrevista, los pueblos mágicos del Estado de Puebla, tenemos 12, somos la entidad con el mayor número de pueblos mágicos, y hoy viajaremos a un lugar mágico que se llama Pahuatlán, donde fabrican, donde elaboran el papel amate, donde está uno de los santuarios más importantes del Totonacapán. Usted ha escuchado hablar de la danza de los voladores. Bueno, pues vamos a ir hoy a el pueblo mágico de Pahuatlán. En Trasfondo hoy vamos a hablar de las mujeres en México. ¿Cuántas son? ¿Dónde viven? ¿En qué trabajan? ¿Cómo aportan a la economía de este gran país que es México? No se requiere solo 08 de marzo para hablar de las mujeres. Hoy lo vamos a hacer aquí en Trasfondo Hoy. Los datos de Trasfondo, como usted sabe, cada emisión nos enriquecemos, aprendemos algo nuevo en los datos de Trasfondo. Y ya para cerrar, en Mexicanos Ejemplares, nos va a visitar Beatriz Villalba, que es una mujer poblana nativa de Izúcar de Matamoros. Ha participado en la obtención de dos récord Guinness, el mural de globos más grande del mundo, y también la escultura de globos hecha en el menor tiempo posible. En menos de cinco minutos, junto con otros cientos de artistas de la Globoflexia. Esto se consiguió en días pasados en la Ciudad de México. Una mujer ejemplar, una madre mexicana, joven madre mexicana, que saca adelante a su hija, que saca adelante a su familia. Hoy lo vamos a tener aquí en Mexicanos Ejemplares. Así que vamos con toda la información. Y vamos ahora hasta el municipio de Guadalupe Victoria. Allá en la parte, a la entrada de la Sierra Nororiente de Puebla, muy cerca del volcán Citlaltépetl, el punto más alto de México. Vamos a la antigua Huecapan, a conocer su historia, sus personajes, su vocación productiva. Guadalupe Victoria. El municipio de Guadalupe Victoria se localiza en la parte centro-oeste del estado de Puebla. Su nombre en náhuatl es Huecapan, que significa en la casa grande, formado de las raíces Huey, Grande, Cali, Casa y Pa, que es el locativo de En. En su escudo, en la parte superior, aparece la palabra Huecapan. En el cuadro superior izquierdo aparece el volcán Citlaltépetl, o Cerro de la Estrella, con una luna y una población en ruinas. En el cuadro superior derecho, las figuras de los ciudadanos Carlos B. Cetina, nacido en Chalchicomula de Sesma, e Ignacio El Osano, quienes fueron fundadores y benefactores de esta población. En el cuadro inferior izquierdo se encuentra un labrador, una papa, un valle y las tres lagunas. En el cuadro inferior derecho, la imagen de la Virgen de Guadalupe, un teodolito y la configuración de un plano. Limita al norte con Tepeyahualco, al sur con Tlachichuca, al este con Saltillo a la Fragua y al oeste con San Nicolás, Buenos Aires. Atchoyoa fue el nombre en un inicio. En los primeros años del coloniaje, los españoles encomenderos denominaron a la población Saltillo. En el siglo XIX se llamó Saltillo a la Fragua en honor a don José María a la Fragua. El 3 de enero de 1920, una catástrofe natural provocó el derrumbe de la montaña y sepultó a Saltillo a la Fragua, Chilchotla, Quimixtlán y Chichiquila. Se dio rápido auxilio a los damnificados, curándolos, alimentándolos y trasladándolos a la hacienda de Huecapán, de los señores Pérez y a los de la Capilla de la Testamentaria, propiedad de don Antonio Cutolec. En el Palacio Municipal está una placa que dice, fue colocada la primera piedra el 4 de noviembre de 1920. Las obras se efectuaron bajo la dirección del ingeniero don Mariano Lozano y fueron terminadas y entregadas al H. Ayuntamiento el 12 de noviembre de 1922. La actual población, asentada en terrenos de la hacienda de Huecapán, ostenta el nombre del primer presidente de la República Guadalupe Victoria. Destaca en el municipio de Guadalupe Victoria sus edificaciones históricas y arquitectónicas, de todo tipo, lo cual atrae a muchos visitantes. También sus bellezas naturales. Las tres lagunas de Guadalupe Victoria. La laguna de Quechulac, que se encuentra a 15 minutos de la cabecera con dirección al norte, rumbo a la Junta Auxiliar del mismo nombre, por un camino pavimentado. Y la laguna de Las Minas, o la Preciosa, que se encuentra a 30 minutos de la cabecera con dirección al norte, rumbo a la Comunidad de la Muralla. Gracias por ver el video. Y ahora nos vamos a trasladar a la Sierra Mágica de Puebla, donde se encuentran el mayor número de pueblos mágicos de este país. Una región geográfica pequeña, territorialmente hablando, pero grande en historia. Pahuatlán, el papel amate, el café, las cascadas, la gastronomía, su danza de los voladores como uno de los patrimonios culturales de la humanidad. Vamos a viajar allá directamente hasta Pahuatlán, uno de nuestros 12 pueblos mágicos, y a conocer su historia. Y ahora nos vamos a trasladar a la Sierra Mágica de Puebla. En especial que tiene varias culturas. Yo hablo Otomín, familia, todos aquí en esa comunidad hablan de este idioma. Pahuatlán es el corazón de las dos comunidades o de los dos pueblos. Es estar orgulloso de tus raíces. Pahuatlán, Pueblo Mágico. Del Náhuatl, Pahuatlán Fruta, o Lugar de los Frutos. Es una localidad del norte del estado de Puebla, que constituye uno de los principales enclaves de población otomí en la entidad. Es una zona donde la mayoría de la población indígena es Nahua. Pahuatlán es conocido también por la elaboración del papel amate, siguiendo una técnica ancestral prehispánica. Pahuatlán fue fundado en 1532 por unos frailes agustinos. Sin embargo, su historia se remonta a los tiempos prehispánicos. En el territorio de lo que hoy es el municipio de Pahuatlán, formaba parte del antiguo reinado del Totonacapán, cuando los Totonacas empezaron a retirarse de la sierra. La zona fue ocupada por los Náhuas y por los Otomís, o Ñaños, como se llaman a sí mismos. Estos se disputaron el territorio hasta la llegada de los frailes. La tradición oral cuenta que estos obligaron a 50 jóvenes Náhuas a casarse con 50 jóvenes Otomís y a 50 jóvenes Otomís a casarse con el mismo número de jóvenes Náhuas. Leyenda o no, la presencia de los frailes puso fin a la guerra entre las dos etnias y se produjo un cierto sincretismo entre las culturas Totonaca, Náhuatl y Otomí. A pesar de eso, las etnias nunca se integraron. Hoy en día subsiste el enclave Otomí de San Pablito, en medio de una zona náhuatl como la comunidad de Xolotla y mestiza como el propio Pahuatlán del Valle. El 23 de marzo de 2012, Pahuatlán del Valle se convirtió en Pueblo Mágico número 54 del país, en reconocimiento a su exquisita cultura ancestral y su misticismo que predomina hasta nuestros días. El atractivo de Pahuatlán reside también en sus magníficos paisajes, las tradiciones de sus habitantes y la sencilla iglesia de Santiago Apóstol construida en 1652. Pero en Pahuatlán, un rasgo característico es su gastronomía, que es el resultado de la fusión de las culturas Totonaca, Náhuayotomi, con los ingredientes españoles, ofreciendo platillos como pascal de cacahuate y de pepita con carne de pollo o cerdo, salsa de hormigas llamadas también chicales, tamales de hoyejo, tamales de cacahuate, mole poblano con distintas variantes dependiendo la zona en la que se cocine, taquitos de cebolla y tacates de quelites, chicharrón de res y cerdo, cecina ahumada, distintas variedades de flores comestibles como las flores de equisote, de iquimites o de frijol, más de 20 variedades de plantas comestibles como los quintoniles, los quelites de venado, de monte, de llovizna, orejas de tíguere, lenguas de vaca, berros, cilantro, papalos, cacahuates en distintas presentaciones como hervido, tostado, asado o crudo, frijol, torito seco o tierno, frijolín, garbanzos verdes o secos, pahuas, que son grandes aguacates que dan precisamente el nombre al municipio, panes de granillo y huevo, bebidas tradicionales como el atole de cacahuate, piña, cacao, mora o maíz, licores de acaúl, piña, café y jovo, además de distintas frutas de la región. El café de Pahuatlán es de excelente calidad gracias a su olor, consistencia y sabor. El café pahuateco es capaz de competir con los mejores granos a nivel internacional. Su calidad se lo da a la altura, ya que se encuentra a más de 1,200 metros. Los atractivos para quienes visiten Pahuatlán son los siguientes. La parroquia del señor Santiago, el mercado municipal, el puente colgante, los balnearios, los ríos, Zacapeguaya, Xilepa, Paseotla, Pahuatitla, Atla, San Pablito, el cerro del Sirio, su tianguis dominical, el mirador de Aila, los voladores de Pahuatlán, de Papantla y de Coetzalán, que forman parte del Totonacapán. Pahuatlán, pueblo mágico, famoso por sus paisajes llenos de bosques templados, en los que se puede disfrutar de actividades como el senderismo, nadar en las aguas frías, de la cascada Velo de Novia, la poza de la campana, la poza de la muerte, también del río Zacapeguaya y del río Xilepa. En esta alegre tardeada, al compás de mi carana, me permito saludar. A mi nación mexicana, también la tierra poblana, y a mi lindo Pahuatlán. Pahuatlán y sus pueblitos, son lugares tan bonitos, de aquella linda región. Yo hablo Otomín, familia, todos aquí en esta comunidad, hablan este idioma. Nomatzoni, y era muy llanini. Pahuatlán es el corazón de las dos comunidades, o de los dos pueblos. Es estar orgulloso de sus raíces. Pahuatlán es su color, su olor y su esencia. Puebla, el patrimonio de México. Estamos de regreso en casa para darte a conocer toda la información, es decir, las noticias, minuto a minuto, los hechos más relevantes. Un medio crítico, sí, porque pondremos al descubierto los actos de corrupción de quien tenga que ser. Verás, objetivo, y cercano a ti. En los 217 municipios de Puebla, los 60 de Tlaxcala, los que tenga Veracruz, Morelos, toda la zona metropolitana y lo que nos permita llegar, las redes sociales. Lunes a viernes, te invito a que nos sintonices televin.com.mx, plataformas digitales, Facebook, Twitter, enlaza con nosotros, mándanos un mensaje y hagamos noticias. En Hospital La Paz nos seguimos renovando para ofrecer la mejor atención y cuidar de su salud. Contamos con personal capacitado, médicos profesionales y nuestras áreas especializadas en diferentes ramas de la salud. Hospital La Paz, más de 50 años de servicio nos respaldan. Reforma Sur 92, Colonia La Paz, 222, 248, 2710. En trasfondo hoy, un tema muy importante como cada emisión. Las mujeres en México, ¿cuántas son? ¿Dónde trabajan? ¿Dónde viven? ¿Qué estudian mayoritariamente? ¿Cómo aportan a la economía de este gran país? Nos queda claro que las mujeres son una parte fundamental y sustancial en el crecimiento de las naciones y de México no es la excepción. No se requiere que sea 8 de marzo para hablar de las mujeres, así que nosotros vamos a platicar hoy de las mujeres aquí en Trasfondo. en México la participación de las mujeres en la sociedad y la economía es fundamental, aunque las condiciones en las que viven, estudian, trabajan y se desarrollan son aún profundamente desiguales. Adicionalmente, hay mujeres que de manera significativa son más vulnerables que otras. En México las mujeres tienen una participación activa fundamental en el sector educativo, la salud, los cuidados, el mercado laboral, las tareas del hogar, la ciencia y la tecnología. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 9 edición, la ENOE, hasta el año 2022 en México residían 128.9 millones de personas, 67 millones de ellas eran mujeres. Lo anterior representa entonces un 52% de la población total. En ese mismo año, en el 2022, había 108.5 mujeres por cada 100 hombres. Los estados que contaron con una mayor presencia relativa de mujeres fueron Hidalgo con 114.6 mujeres por cada 100 hombres, Puebla con 114, Guerrero con 113, Oaxaca con 112 y Veracruz con una relación de 112 mujeres por cada 100 hombres. Las entidades donde la presencia relativa de mujeres y hombres resultó casi igual dentro de su estructura fueron Quintana Roo, Colima, Baja California Sur y Chihuahua. A continuación presentamos algunos gráficos sobre la participación de las mujeres mexicanas en las actividades económicas del país. La mitad de las mujeres en México forman parte de la fuerza laboral. Al corte del cuarto trimestre de 2022, en la encuesta de la ENOE, la participación laboral refleja una reintegración consolidada de las mujeres a sus empleos después de la crisis de trabajo provocada por el COVID-19. Pese a la recuperación post-pandémica, las cifras muestran un estancamiento importante en 10 años. La tasa de participación femenina no ha logrado incrementar apenas dos puntos. Esto podría explicarse debido a que muchas mujeres no tienen acceso efectivo a derechos básicos como la educación o el desarrollo profesional. El trabajo en el hogar se recarga desproporcionadamente en las mujeres. Históricamente, el trabajo en el hogar ha sido minimizado e invisibilizado aún siendo una de las actividades fundamentales en el funcionamiento de la sociedad y la economía. Y pese a que la lucha de las mujeres que son quienes desproporcionadamente realizan el trabajo ha conseguido revalorizarlo, todavía existe una profunda desigualdad. Hay dos tipos de trabajo del hogar, el que se realiza en el hogar propio y el que se realiza como empleo en otros hogares de manera remunerada. En México, las mujeres realizan el 74% de las tareas de limpieza, organización y cuidados dentro de sus hogares, de acuerdo con las cifras del Inegi, y representan el 91% del total de trabajadores remunerados del hogar. Las mujeres, sin embargo, han ganado posiciones laborales en cargos directivos. La discriminación y los estigmas de género son una realidad que deja a las mujeres en desigualdad de oportunidades laborales. Respecto de sus pares masculinos, la brecha de desigualdad se amplía conforme más alto es el rango del puesto. Por ejemplo, en México, las mujeres representan el 63.9% de los trabajadores de la educación y el 55% de los oficinistas. Pero, si se considera los funcionarios y directivos, las mujeres son apenas el 39.2% del total, según las más recientes encuestas del ENOE. Contrario a lo que podría sugerir el mercado laboral en México, las mujeres estudian en promedio más que los hombres. Al corte de 2022, las mujeres representaban poco más del 55% de los nuevos profesionistas jóvenes. Aunque no existen cifras oficiales sobre los estudiantes graduados de la educación superior, desglosados por género, algunas universidades públicas sí tienen reportes históricos de este dato. Según cifras de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, las mujeres representan más de la mitad de los alumnos egresados de las licenciaturas. Esta tendencia se ha mantenido constante por décadas. Los ingresos por trabajo representan apenas la mitad de los ingresos totales en hogares dirigidos por una mujer del 50%. Restante se divide entre transferencias de otras personas o del gobierno, alquiler de vivienda o renta de otras propiedades. De acuerdo con las cifras de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, la NIG del Inegi, las mujeres jefas de hogar y sus ingresos lo distribuyen de la manera siguiente. Remuneración laboral 49.3, transferencias 24.5%, alquiler de vivienda 14.9, trabajo independiente 5.7, renta de propiedades 3.2, otros ingresos de trabajo 2.3, otros ingresos corrientes, el 0.1%. El camino para garantizar igualdad de oportunidades todavía es muy largo, pero es importante visibilizar los avances obtenidos en esta época. En Instituto de Gante, hoy más que nunca estamos comprometidos con la enseñanza de calidad para cada uno de nuestros alumnos y estamos abiertos a todas las posibilidades de enseñanza que nos requieren los cambios constantes de la actualidad. Somos una institución educativa con mentalidad positiva, eficiente, innovadora y de propuesta. Contamos con un equipo de profesores capacitados en cada una de las áreas de kinder, primaria y secundaria que logran transmitir el conocimiento y los valores, herramientas que son indispensables en la vida de los estudiantes. Nuestro instituto es socialmente responsable y es por ello que en estos tiempos cumplimos una a una las medidas de salud para cuidar de nuestros colaboradores, nuestro alumnado y por ende las familias de cada uno de ellos. Instituto de Gante, Avenida Reforma Sur cinco mil quinientos siete, teléfono doscientos veintidós dos treinta diez cero tres y doscientos veintidós seis ochenta y ocho cincuenta y cinco ochenta. Instituto de Gante, más de cuarenta años formando a los profesionistas del futuro. El recreo. Chamaquiwi, los domingos ahora son más divertidos en Televín, con el recreo del manager a las diez de la mañana. Hola, 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 Chamaquiwi, soy el manager. En compañía de Angie Cruz Agarrita y Ana Torres la consentida, con baile, cuentos, risas, juegos, carcajadas y mucha diversión. Que no te pongas falta, nos vemos en el recreo, ¡sí! El recreo. Y ahora vamos con los datos de trasfondo, abrevar en el conocimiento, enriquecer el intelecto. En este programa es lo que buscamos, enriquecer nuestro intelecto, saber más. Así que vamos con los datos de trasfondo. Los datos de trasfondo. Paul McCartney y Ringo Starr eran los integrantes zurdos del grupo musical The Beatles. Los discos compactos se leen del centro a la orilla exterior, al revés de como los discos de acetato son leídos. El tejido de las encías no se regenera. La duración de un año es de 365 días más un cuarto de día. La acumulación de estas fracciones terminó por acarrear en los tiempos de Julio César en el Imperio Romano. Una alteración notable entre las fechas vulgares y las revoluciones celestes. El célebre astrónomo de Alejandría Sosigenes fue llamado por Julio César a Roma para solucionar esta diferencia. Sosigenes propuso que el año común continuase siendo de 365 días y que cada cuatro años se le diera un día para que fuese de 366. El día a intercalar se agregó a febrero haciéndolo de 29 en lugar de 28 días. El año así modificado recibió el nombre de bisiesto porque según el cómputo romano el día 25 de febrero que en los años ordinarios era el sexto Calendas Martí se convertiría en bisexto dos veces sexto Calendas Martí. Pues nos encontramos ya aquí en vivo platicando con una mujer mexicana ejemplar. Ella es izucarense joven muy trabajadora y ha hecho algo que es poco común sui generis le voy a decir. Yo le quiero agradecer que esté aquí en el estudio con nosotros a Betty Villalba poblana izucarense y va a ver por qué es una mexicana ejemplar. Primero le saludo Betty. Hola, qué tal, buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, platicarle al público de Trasfondo donde las ideas son las protagonistas pero en la entrevista estamos haciendo una junta editorial es decir comentando algunos puntos de este contenido y le decía que las mujeres representan una fuerza laboral una fuerza emocional son quienes transforman este país sin duda alguna y pues y el invitarla vimos la historia de ella que digo porque es sui generis fíjese bien participó en que México haya conseguido dos récords Guinness pero que ella nos platique en qué porque no nos cuenta cómo consiguió participar en estos dos récords Guinness bueno pues estuvimos en la ciudad de México el pasado 7, 8, 9 de este mes justamente todavía sí hace unos días estuvimos el 7, 8, 9 en México para el día 10 este era tratar de romper los récords Guinness pero pues sí o sea se logró no era más bien ahora es rompiendo los récords Guinness este en escultura este más rápida del mundo que como le había comentado lo tenía Japón entonces este la escultura más rápida del mundo y también este el mural más grande del mundo que México este tiene el primer lugar pero antes no había nadie ningún país ni siquiera lo habían intentado no México sentó precedente con ese mural de más de 500 metros cuadrados 515 metros de globos sí fue en la sala de armas allá en México donde se abatió ese récord este bueno más bien ese se sentó precedente y el otro fue el mayor número de participantes realizando una escultura de globos la hicieron en pocos minutos sí teníamos que hacerlo en menos de 5 minutos todos teníamos que acabarlo y pues sí se logró la globoflexia como tal es una habilidad es un arte también no todo mundo puede soplar sí pero da reforma y más aún trabajar en equipo yo creo que eso es una muestra de que en este país cuando se trabaja en equipo se pueden hacer más cosas si solo depende de una sola persona ¿cuántas personas participaron en este récord? fuimos 500 alrededor de 500 478 personas me parece que fuimos ya contando los organizadores y mantenimiento y demás aproximadamente 700 personas vinieron personas de otros lados de el estado de diferentes estados y también por ejemplo de Estados Unidos vinieron tengo una compañera que estuvo igual en nuestro equipo en nuestro equipo fue el equipo de la muñeca Lele que de Guatemala de Miami este de Washington ajá diferentes se vinieron de otros países y cómo surgió esta o sea a ver yo hago la pregunta cómo es que Betty llega a este concurso ahorita voy a preguntar cuándo inició en la Globoflexia pero cómo se enteró cómo estuvo la participación la invitación para que ustedes pudieran acceder a este equipo ah bueno pues este en principio se hizo una convocatoria pues a solo decoradores de por sí es uno tiene puede participar siempre y cuando ya tengas este conocimiento sobre el tema este y hacen la invitación a los decoradores nada más este y pues yo no pensaba participar de repente pensaba que no porque igual hace un mes antes dos semanas antes de lo de Record Guinness también había ido a México este también a Fashion este Ballon es vestidos de globos también cuando fue el desfile de de Catrinas en México ajá nosotros formamos parte del contingente de la maestra Patricia este y ella llevaba el contingente Fashion Ballon que es ropa hecha con globos ropa hecha con globos ajá yo estuve en el equipo también de accesorios que hicimos diademas de de globo también ajá la gente las ve y dice no puede creer que son globos sombreros para los hombres para todos los participantes estuvimos haciendo accesorios ajá y pues allí en ese en ese grupo que me tocó también a mí este estaba la maestra Liz yo de por sí ya me habían hecho la invitación de participar pero yo pensaba si ya fui al de Catrinas y dos semanas después voy a regresar otra vez a México a participar en esto porque además es no estoy seguro pero debe ser la primera izucarense que participa en un Guinness eso si me queda claro deben estar muy contentos en Izucar de Matamoros mandamos hablar a toda la gente de Izucar de Matamoros pronto vamos a platicar en Indonimia de Izucar de Matamoros un municipio muy grande con gran historia cuando llegue por orden alfabético en Indonimia llegaremos a hablar de Izucar deben estar muy orgullosos de Betty que es de su tierra y además nosotros todos como poblanos y como mexicanos no es sencillo es complejo hacer estos equipos multinacionales internacionales para poder participar ahora le pregunto cuando se me comentaba es muy joven pero que tiene una hija una hija de 16 años bueno debes estar muy contenta de tu mami y orgullosa de ella porque ha hecho algo que pocas mujeres lo hacen yo le decía a Betty que los de a pie o sea nosotros podemos hacemos cosas extraordinarias solo que a veces no nos masifican no nos publicitan por eso es el espacio de ustedes mexicanos tres mexicanas ejemplares me dijo hace rato una frase que quiero que se la comparta a la gente lo que le dice a su ah bueno pues yo le digo siempre que lo que uno traiga en la cabecita sea bueno o malo si uno está pensando solo en eso eso es lo que se va a multiplicar en tu alrededor en tu entorno porque pues usted puede ir a a su casa gracias este y lo que va a encontrar en su casa y en su alrededor es o hasta en mis redes sociales es personas que que me han visto crecer que me han visto desde que empecé quizás ni siquiera con una compresora con una bomba inflando a mano este y me han visto como ha sido mi evolución en pues en esto y y pues si es que se iba a escuchar que personas amigos familiares que están muy orgullosos de mí de repente yo no hago todo esto que hago por porque se me reconozca yo siempre lo he hecho solamente por sacar mi casa adelante claro porque es un ingreso además imagínese que usted en su próxima fiesta le decore una postura de un récord Guinness no pues estaría así de pelos no así excelente entonces ya luego le vamos a pedir a sus redes sociales de cómo aparece también su número telefónico de Betty luego de que participa ahora ya se dio cuenta de lo que puede hacer Betty lo que puede hacer una mujer poblana una mujer de Izúcar del interior del estado con todo lo que a veces representa el que digan tienes que vivir en una gran ciudad para destacar eso es totalmente falso no importa donde nazcas sino donde te desarrolles debes tener una visión más grande como lo dice usted en la cabeza de uno ¿no? si yo la verdad es que cuando vi esto de la decoración de globos muchísimo más grande fue hace cuatro años que fui a mi primera certificación tengo una certificación internacional entonces esa certificación me abrió como que los ojos a ver que no solo es pues las decoraciones sencillas que uno conoce sino que hay muchísimo más hay esculturas hay por ejemplo lo que le decía sobre la de fantasy flowers las florecitas de los vestidos hay cosas que a lo mejor uno ve y dice ah no pero pues eso es en Estados Unidos o en no sé dónde en Brasil en Japón porque eso lo hacen muy bonito también allá pero o sea no hay necesidad es solamente enfocarte en lo que realmente te apasiona y los caminos se van abriendo para que llegues a eso que tanto te gusta bueno yo a mí este entonces de ese curso yo empecé pues de hace cuatro años a enfocarme más enfocarme más en eso en mejorar en tratar de mejorar para dar un buen servicio este pues para lo que le decía claro para sacar adelante a su familia sí pero además fíjense saca adelante a su familia es reconocida y creo que nos pone un ejemplo pone la vara alta porque el tema de la artesanía en México a veces mal valorada efectivamente como lo dice surge la idea de que solo en otros países se pueden hacer cosas grandes en este espacio en trasfondo y en esta sección de mexicanos ejemplares es usted la tercera persona mexicana que es poseedora de record guines quiere decir que ha pasado a ser una de los contados mexicanas y mexicanos que lo consiguen es posible ahora fíjense incluso las mujeres hace dos programas tuvimos a una joven mexicana de Coahuila que consiguió una medalla nadando en el mar rojo ella es de saltillo y allá no hay mar entonces practicaba en alberca con ropa y con peso para poder encontrar la resistencia entonces buscándole usted lo hace ya a este nivel y yo creo que le digo pone la vara alta para muchos personas que creen que no es posible Toña le voy a decir que yo empecé en la decoración en Toluca como le había comentado en un curso de estos que imparte el DIR una amiga trajo los recursos a la población donde yo vivía y era una población marginada entonces este trajeron ese recurso para crear trabajos entonces este ese curso no tenía este costo no tenía costo no pagábamos lo único que pagábamos era el material en ese entonces yo ahí como ven subsistía allá en este en San Pedro Cictepec se llama este con 300 pesos a la semana 300 pesos a la semana de ahí tenía yo que sacar para para pagar el material a veces eran 20 30 pesos así con alto esfuerzo lo pagaba yo porque sabía que era quitarle unos pesos o sea lo poco que tenía entonces este por eso me agarré tanto de los globos por eso le agarré tanto no es aquí es aquí porque me costó mucho entonces como me costó tanto por eso entonces cuando regresé de Toluca para Izucar entonces la primera vez que yo decoré fue en el bautizo de mi sobrino ajá no me pagaron nada obviamente porque pues yo quería yo adornarles a mis sobrinos ajá entonces ya de allí este un poquito me fueron conociendo después me anunciaba yo en las redes sociales vendía yo ropa de uso este pero les decía que también hacía decoraciones sí así es entonces este poquito a poquito no es yo no empecé con los grandes cursos que como ahorita que voy a los cursos y si es tiene uno que invertir claro este yo empecé pagando a lo mejor 30 pesos cada 8 días 20 25 así este pero cuando uno le cuesta trabajo las cosas lo valora más exactamente es lo que pasó conmigo yo valeré demasiado que me costaba tanto trabajo pagar llevaba yo a mi hija chiquita la llevaba yo al curso también ahí la tenía yo sentadita qué bueno no pues qué ejemplo qué ejemplo debe tener ¿cómo se llama su hija? Sherlyn saludo Sherlyn de parte de tu mami Betty muchísimas gracias siempre es alentador escuchar estas historias esta es su casa muchas gracias espero que pronto la tengamos por acá haciendo algo aquí en trasfondo en Televín hay muchas cosas en las que podría participar cuéntanos cómo aparecen sus redes sociales ah bueno pues en redes sociales estamos como decoraciones shared también hago detalles personalizados personalizar y también en mi Facebook es Betty Villalba Mendoza este esas son las redes sociales más donde la pueden donde la pueden encontrar en Izúcar de Matamoros también tenemos un local en la colonia El Jardín en calle de las Rosas esquina con calle Nardos ahí cuando ahí me encuentran perfecto yo le quiero agradecer que esté acá que haya venido hasta los estudios de Televín aquí en trasfondo donde las ideas son las protagonistas y las buenas noticias son noticias escuche esta buena noticia y a esta mexicana ejemplar Betty muchísimas gracias por haber venido ya al ratito vamos a ver a lo largo de la entrevista el reconocimiento que le dieron este en un momento lo vamos a lo vamos a ir pasando a lo largo de esa entrevista seguramente lo van a ir viendo y observando y de mi parte agradecerle un aplauso de parte de todos nosotros de todos los mexicanos siga adelante siga siendo ejemplo de su hija y de muchas mujeres mexicanas oiga ¿puedo agregar algo sobre ti? ¿claro? bueno pues el próximo 13 y 14 de noviembre allá en Izúcar vamos a tener un curso de diciembre ay de enero de enero ya decía yo de enero el próximo 13 y 14 de enero vamos a tener curso allá en Izúcar por si alguien este se le ofrece vamos a ser tres instructores en Izúcar de Matamoros este ellos son de México yo de Izúcar este y son también integrantes de lo de Récord Guinness perfecto ajá entonces este va a estar padrísima la clase cualquier cosa manden un mensaje allá la buscan en las redes sociales muchísimas gracias de ti bueno pues nosotros continuamos con el programa en Trasfondo ok y esto ha sido todo por esta emisión la número 28 llevamos 28 semanas realizando este programa aquí en nuestra casa Televín donde estamos muy contentos esperamos que usted siga con nosotros toda la programación de Televín de lunes a domingo noticias información variada mucha música diversión para los pequeñitos contenidos inteligentes como el que hacemos en este espacio un espacio con sentido social buscamos potenciar lo mejor de nuestra cultura lo mejor de este bello país le pedimos entonces que se suscriba a todas nuestras redes sociales que van a ir apareciendo lentamente y usted suscríbase dele campanita a YouTube para que tenga notificaciones vemos que va creciendo y cada vez nos ven en más lugares saludamos a la gente que nos ve en Alemania en España en Ecuador en Estados Unidos y por supuesto a lo largo y ancho de este bellísimo país que es México yo soy Víctor Hugo Escobar y nos vemos en la próxima emisión de Trasfondo adiós de Trasfondo